Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular al Río y Ratia, y hoy nos acompaña Eneco Andúeza, Secretario General de los Socialistas Vascos. Eneco Andúeza, ¿qué tal? Eguno, buenos días. Sería Anak. Es que recasco. No solamente por ser el nuevo Secretario General, sino también por el apoyo que ha recibido, ¿no? Un 95, más de un 95% precisamente de la afiliación que le ha dado su respaldo. Eso quiere decir que es un compromiso, es un reto también, para que hay que responder ante todos ahora, ¿eh? Sí, indudablemente. La verdad es que a uno le ilusiona mucho, primero, la participación que hubo, que creo que fue importante. Eso denota que el partido está activo, que está activado y que la gente tiene ilusión por volver a la actividad del propio partido, a la actividad orgánica, y desde luego mucho más satisfecho porque haber obtenido ese respaldo casi unánime, pues bueno, creo que es importante y denota también la sensación de unidad que hay dentro de la organización. Sí, dentro de los hitos que tiene todavía un congreso por delante, evidentemente, ¿no? Que estamos aquí a 15 días prácticamente de ese congreso, pero ¿cuáles son los retos que se está marcando para relanzar un partido que, bueno, ahora mismo ya, digamos que en el objetivo político estaba en el gobierno, evidentemente, ¿no? Aunque lógicamente todavía es la tercera fuerza. Sí, durante los primeros compases desde luego vamos a estar muy centrados en reactivar el partido, ¿no? Yo creo que eso es importante teniendo en cuenta que venimos de una situación muy irregular, muy extraña de pandemia, en la que evidentemente la actividad orgánica se frenó en seco, no hemos podido organizar ni actos de partido, y efectivamente hay que volver a engrasar la maquinaria, devolver esa actividad a la organización y a nuestros militantes, y ahí vamos a hacer un esfuerzo muy importante, ¿no? Yo creo que a partir de ahí, desde luego, tenemos muchas cosas por hacer, todas las haremos con toda la ilusión, a base de mucho trabajo, porque creo que eso se consigue precisamente con eso, con dedicación y con trabajo, y en fin, lo que espero es que en un espacio breve de tiempo la militancia socialista vuelva a gozar otra vez de esa actividad frenética que le solemos servir en bandeja a los socialistas básicos. Bueno, sé que la han preguntado ya por la bicefalia, ¿no? Que, a ver, no es extraña, pero no es habitual en el Partido Socialista. Bueno, es más habitual de lo que puede parecer, ¿no? Porque la verdad es que la hemos venido practicando, sin ir más lejos, en la pasada legislatura, en la que la propia secretaria general Hidoya Mendía no formaba parte del gobierno, y la hemos venido practicando en territorios como Vizcaya o Guipúzcoa, donde los secretarios generales no forman parte de los gobiernos forales, ¿no? Por tanto, en fin, creo que no representa ningún tipo de problema, además, en fin, yo estoy acostumbrado a trabajar en equipo con la propia Hidoya, tenemos muy buena sintonía al respecto, y no va a ser un problema, sino todo lo contrario, ¿no? El podernos complementar, diversificar el trabajo y que cada cual se centre en un plano distinto, creo que nos va a dar posibilidad de trabajar mucho más y mucho mejor, ¿no? Y eso siempre es positivo. ¿Qué es lo que le dijo la secretaria general saliente? Bueno, pues lo primero que me dijo al darme la noticia de que no se presentaría, no concurriría a esas elecciones primarias, fue que ella consideraba que yo podía ser una persona muy adecuada para presentarme y para liderar este partido, lo cual le agradecí mucho, y desde luego se ha puesto siempre a mi entera disposición, lo cual también creo que es una suerte, ¿no? Contar con personas que tienen la experiencia y que saben lo que supone sentarse en ese despacho de secretario general del Partido Socialista Euskadi, Euskadi Coesquerra, creo que es muy importante. Afortunadamente, todos los exsecretarios generales han puesto a mi disposición, lo cual es un orgullo y también es una responsabilidad, porque, bueno, viendo los nombres que ha liderado este partido, desde luego, pues bueno, creo que es una responsabilidad grandísima estar, cuando menos a su altura. Bueno, también es verdad que una bicefalia permite que desde fuera, uno pueda también criticar algunas otras situaciones que igual desde dentro es más complejo. Me refiero, por ejemplo, en relaciones con el Partido Nacionalista Vasco. Usted ha sido crítico, además, nada más salir como secretario general, sobre todo por algunas de las relaciones, ¿no? No es igual decirlo desde dentro de un gobierno que puede dar la sensación de que se pone en cuestión el gobierno, ¿no? No, evidentemente, ¿no? Sobre todo evita equívocos, y eso es importante, ¿no? Que la gente no se equivoque cuál es el plano, vamos a decir, de los partidos y el plano del propio gobierno. Bueno, de todas maneras, nosotros siempre hemos acostumbrado, yo por lo menos siempre he acostumbrado a decir lo que pienso al respecto de nuestras relaciones de gobierno, al respecto de cualquier circunstancia que nos rodea en el día a día de la política, ¿no? Y eso considero que no es malo, considero que es sano. Evidentemente, en un gobierno de coalición que existan discrepancias, cuando los dos partidos son de tradiciones políticas distintas, además de ser normal, creo que democráticamente es sano, ¿no? Al fin y al cabo es un acuerdo entre diferentes, y eso muchas veces provoca que existan discrepancias. Las discrepancias se cuentan, se dicen, y después se arreglan a través del diálogo, y es lo que procuramos hacer siempre los socialistas. Sí, porque ahora miramos al gobierno y ya ayer nos encontramos con una discrepancia, donde, bueno, pues el consejero Arriola había llegado a un acuerdo con la ministra, el alcalde de Bilbao había acudido a Madrid, no sabía nada, el de Basauri tampoco, un poco de desconcierto ahí, ¿no? Bueno, yo creo que dicen que no sabían, pero sí sabían porque durante el mes pasado se celebraron algunas reuniones en las que ellos estuvieron presentes. Yo de lo de ayer me queda una sensación, y es que al Partido Nacionalista Vasco le preocupaba más salir en la foto que lo que realmente importaba, y lo que realmente importa es que el tren de alta velocidad vaya a llegar a Euskadi, y va a ser una realidad, que fue lo que vino a anunciar la ministra conjuntamente con el consejero Arriola, ¿no? Y creo que la noticia que nos dieron ayer es una noticia excelente, el tren de alta velocidad va a ser una realidad, va a ser una realidad en plazos, y sobre todo va a tener, vamos a decir, que soluciones alternativas para que eso sea posible lo antes posible, ¿no? Y esa es la noticia, no el protagonismo de unos o de otros. Parece que algunos siempre tienen que ser los protagonistas de determinadas cuestiones, y parece también que les fastidia que el liderazgo de determinados proyectos los llevemos los socialistas. Pero aquí hay una realidad incontestable, que es un compromiso político del Partido Socialista Obrero Español, del Gobierno de España, del Partido Socialista de Euskadi, de los consejeros socialistas en el Gobierno Vasco, que van a hacer posible, precisamente, que el tren de alta velocidad sea una realidad. Y llegará en fecha, en la fecha que ha dicho el consejero Arriola, para el 26 o 27. Pues ojalá sea así, y de hecho, esa reunión y esas soluciones alternativas que se han propuesto, precisamente, persiguen ese objetivo, ¿no? Que eso sea posible, sea una realidad, y lo sea en el periodo más breve de tiempo posible, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Esa capacidad de adaptación, de cumplir con los compromisos, y sobre todo, de adaptar a las circunstancias y también a la capacidad económica, a la capacidad técnica para desarrollar una obra tan compleja como el tren de alta velocidad, y hacerlo realidad, y hacerlo en el periodo más breve de tiempo posible, ¿no? Pues bueno, eso fue lo que anunció ayer el Gobierno de España y el Gobierno Vasco, y es con lo que nos tenemos que quedar, no con, vamos a decir, que con la pelusilla, con los celos que pueden tener algunos, por no haber salido en la foto. Bueno, y entiendan los partidos, por ejemplo, que todavía se posicionan en contra del tren de alta velocidad, a vida cuenta de que ya hemos gastado muchos miles de millones. Bueno, yo era un crío cuando viajaba a Pamplona por Lizarraga y por Echegarate a visitar a mi familia, que vive allí en Pamplona, porque mi padre es navarro, y yo me acuerdo lo tortuoso de aquel viaje, y me acuerdo la oposición tan feroz que hubo a la autovía de Leizarán, y me acuerdo de cómo se posicionaron algunos, y de cosas muy feas y muy graves que también hicieron para boicotear esa obra. Pero ahora les veo ir por la autovía de Leizarán en autobuses cuando convocan manifestaciones en Pamplona, ¿no? Por tanto, bueno, al final, la realidad se impone, la modernidad se impone, afortunadamente, y a pesar de algunos, y desde luego, a pesar de esos mismos, el tren de alta velocidad va a ser una realidad. Bueno, pues veremos a ver si es para el 27, porque fechas se han puesto muchas ya en todo este recorrido, es casi que una zanahoria que nunca alcanzamos, pero bueno, vamos a ver. Ojalá que así sea. Parece la línea del horizonte, eso me tiene que reconocer, y damos un paso y se aleja otro paso. Son obras muy complicadas, pero bueno, superando las, vamos a decir, que las dificultades técnicas, espero que sea una realidad en tiempo y forma. Bueno, aquí el problema está muchas veces en la voluntad política, ¿no? Porque, claro, la incertidumbre, claro, se va a superar, por ejemplo, la legislatura del Partido Socialista con Unidas Podemos en Madrid, eso está claro. Sí. Y llega la incertidumbre de qué vendrá después. Sí, la realidad al final se impone, y la voluntad política siempre tiene que estar presente. Exactamente, cabe recordar que al respecto del tren de alta velocidad, si hablamos de voluntad política, tenemos que decir que si hubo un parón en el desarrollo de esa obra fue precisamente durante el periodo de Ibarreche, que frenó en seco esa obra y ese proyecto, y fuimos los socialistas los que los volvimos a poner en marcha. Y ahora también ha existido una voluntad política de llegar a un acuerdo en el gobierno de España con Unidas Podemos, y todo el mundo auguraba que este era un gobierno que iba a durar muy poco, que tenía los días contados. Y al final este gobierno no solo va a terminar la legislatura, sino que me da la sensación que tenemos gobierno para rato, para unas cuantas legislaturas. Y eso creo que es muy positivo, porque la alternativa a este gobierno es horrorosa, que es la alternativa de un gobierno del Partido Popular de la mano de Vox, de la ultraderecha. Por tanto, creo que es una garantía que los socialistas estemos en el gobierno, y sobre todo que tengamos voluntad de llegar a algún acuerdo con otras fuerzas políticas, que aún no teniendo una mayoría absoluta, ese gobierno de coalición tenga capacidad de acordar con otros grupos parlamentarios, que seamos capaces de superar los trámites de un proceso presupuestario y aprobar nuevos presupuestos en cada ejercicio. Bueno, eso creo que dice mucho y muy bueno este gobierno. Bueno, Saulo, que van a tener que afinar un poquito, ¿no?, digo, entre las dos formaciones de gobierno. Aquí en Euskadi no estamos acostumbrados a que un gobierno de coalición, porque aquí sí que estamos acostumbrados a la coalición, tengan fricciones como la que hay en Madrid, vamos. Quizá falte cultura de coalición en los gobiernos de España, pero a todos nos vamos a acostumbrar. Creo que en ese sentido Euskadi es un buen espejo y es un buen ejemplo. Como decía antes, que existan discrepancias no es malo, que cada cual marque su propio perfil tampoco. Luego hay que resolverlas, evidentemente cada cual puede pensar una cosa, después dentro del seno del propio gobierno hay que acordar, y eso es lo que se ha hecho. Hay veces que también las polémicas surgen en determinados términos y luego el socio de gobierno se da cuenta que ha patinado, y también eso le ha ocurrido a Podemos, porque habla mucho de la derogación de la reforma laboral, pero ahora ha sido consciente de que esa derogación en esos términos, con una derogación propiamente dicha, no es posible. Es decir, eso hay que irlo modificando con otros cauces, con otro tipo de cambios que efectivamente no hagan posible una derogación plena, porque eso iría en contra de la propia ley. Bueno, eso se ha hablado, se ha acordado, se han limado las asperezas, en fin, existe un acuerdo, y eso desde luego creo que es muy positivo, porque el objetivo que teníamos los dos partidos que conformamos ese gobierno se va a conseguir, y es dejar atrás los aspectos más lesivos de esa reforma laboral del partido. Sí, ha mencionado un capítulo que puede ser interesante, ¿no? Ayer mismo, por ejemplo, creo que, bueno, creo no, Andónio Ortuzar también se refería a ello, a la alternativa, ¿no? Que decía que era tan mala la alternativa, con eso también puede estar jugando el gobierno, en este momento es el gobierno socialista. Pero yo creo que tenemos un buen gobierno. Pero que está jugando con eso también. Que sabe que aquellos que le apoyan y le ponen en duda algunas veces y le aprietan, saben que al otro lado de la pared... Claro, es que de vez en cuando no toca, no está de más advertir de lo que puede venir, son riesgos que tenemos, y al final estamos construyendo un modelo de país, estamos reforzando determinados derechos sociales, que eso esté en riesgo, conviene recordarlo de vez en cuando para que nadie se relaje, ni los miembros del gobierno, ni algunos partidos de la oposición, porque lo que puede venir puede ser catastróficos para los intereses del país. Y no es que estemos ante el gobierno menos malo, es que estamos ante un gobierno bueno que está frenando el avance de la derecha y de la ultraderecha, y eso también es importante y que sigue la tendencia ascendente de la socialdemocracia en Europa. Pues bueno, yo creo que son cuestiones muy a tener en cuenta. Al final los socialistas formamos parte de todos los gobiernos, y eso indica también que somos el tronco sobre el que gira la política a todos los niveles. Y me parece importante el papel fundamental que estamos desarrollando los socialistas a todos los niveles, en unas circunstancias muy difíciles y ante unos retos tremendamente complicados que tenemos encima de la mesa después de casi superar ya esta pandemia. Es cierto que ha habido pasos, por ejemplo, sobre todo en lo que ya se refiere a Euskadi, y también de aproximación en torno a algunas transferencias que tenía que hacer, evidentemente, en cumplimiento del estatuto, que todavía le queda margen para terminar de ser cumplido. Sí, lógicamente, pero hay muchas veces que ponemos el acento en lo que queda por transferir, que efectivamente es una tarea pendiente, que ya está acordada a través de un calendario y que a pesar de que a veces existen dificultades administrativas para poder cumplir con ese calendario, cabe recordar que en Euskadi gestionamos 96 de cada 100 euros recaudados, es decir, que el nivel de cumplimiento del estatuto es muy alto. Efectivamente, que quedan cosas pendientes, la voluntad de este gobierno, desde luego, es cumplir con la palabra dada, cumplir con ese calendario y cumplir con las transferencias pendientes, traerlas a Euskadi, desde luego, a través de ese compromiso y de ese trabajo en esa comisión mixta que está conformada en ambos gobiernos, hacer posible que el estatuto se complete. Pero claro, la realidad objetiva es esa, que gestionamos 96 de cada 100 euros recaudados, que el nivel de autogobierno que tenemos en Euskadi es grandísimo, probablemente de los mayores de Europa, por no decir el mayor. Por tanto, vamos a poner en valor de vez en cuando todo lo que hemos sido capaces de construir. Además, a mí me enorgullece que la mayoría de las transferencias o el porcentaje más alto hayan venido siempre de la mano de los socialistas. Eso quiere decir que existe un compromiso político claro y evidente del Partido Socialista con Euskadi y con nuestro país. Bueno, ha llegado una transferencia como es la de prisiones, que algunos han puesto el grito en el cielo y han dicho que incluso la revertirían si llegaran al poder. Eso lo dijo el Partido Popular, sin ir más lejos. Y no entiendo muy bien por qué, porque precisamente eso primero iría en contra de lo que establece el propio estatuto, con lo cual aquellos que muchas veces se ponen la medalla de ser garantes absolutos del cumplimiento del estatuto, que se opongan a algo que precisamente dice el estatuto, pues dicen muy poco de ellos mismos. ¿Esto cree que se dice simplemente para la parroquia? Me voy a permitir esa expresión, entre comillas. Sí, eso vamos a decir que es un guiño a la galería, a su propia galería, pero es que no tiene ningún sentido. Algunos parece que no se han dado cuenta que ETA desapareció hace diez años, que la realidad es otra, completamente distinta, y que afortunadamente ahora la transferencia de prisiones ha llegado, pero que eso no implica única y exclusivamente el poder gestionar determinadas cuestiones en referencia a los presos de ETA. Estamos hablando de una transferencia de prisiones que va a gestionar todo lo relativo a prisiones, a todos los presos y a todas las presas. Lo que pasa es que algunos pretenden focalizar en esa cuestión para generar cierto ruido y cierta polvareda. Yo no sé, el día que se olviden de que ETA nos mataba, aunque ya no exista ningún indicio para que ellos puedan agarrarse a ese clavo ardiendo, no sé de qué van a hablar, porque parece que es el único tema que tienen. Afortunadamente hemos avanzado. Hemos avanzado ETA hace diez años, que no está en nuestras vidas. Seguimos avanzando, seguimos modernizando este país y sobre todo seguimos construyendo convivencia, que creo que es uno de los retos más importantes que tenemos en Euskadi. Como secretario general le preocupa muchas veces que se olvide precisamente de que el Partido Socialista fue otro de los partidos perseguidos, de que sus militantes fueron asesinados también. Bueno, como toda la sociedad en sí misma, ¿no? Es imposible olvidarse. Pero algunos parece que... No, este secretario general es imposible que se olvide, entre otras cosas, porque fue uno de esos perseguidos. Por tanto, esas son cosas que nos van a perseguir hasta el fin de nuestros días. Porque ese sufrimiento que hemos padecido los socialistas es un sufrimiento que ha causado unas heridas muy profundas y que, aunque construyamos convivencia, miremos al futuro, esas heridas van a seguir ahí hasta el día que nos muramos. Lo que pasa es que sabemos convivir con esas heridas y sabemos mirar al futuro y no estar constantemente mirando el pasado para reabrir esas heridas. Nosotros de esas heridas no nos olvidamos, porque esas heridas duelen, ¿eh? Y esas heridas te recuerdan todos los días que hubo una banda terrorista que nos persiguió, que nos asesinó, que nos extorsionó. Por tanto, olvidarse de eso es absolutamente imposible. Pero, afortunadamente, creo que somos un partido que mira al futuro y que mira al futuro con generosidad y sin rencor, que eso es algo que también creo que dice mucho y bueno de nosotros. Y en eso vamos a estar. Es decir, no podemos concebir Euskadi como una sociedad de unos contra otros, que es lo que algunos, por desgracia, hemos padecido durante tantos años. Yo no conocía a Euskadi sin terrorismo. El día que ETA anunció que cesaba las armas fue el primer día de mi vida sin ETA. Fue el primer día de mi vida sin ETA. Por tanto, yo no sabía lo que era la vida sin ETA. Bueno, pues ya hemos aprendido lo que es la vida sin ETA y es maravillosa. Pues bueno, vamos a disfrutar de esa vida y vamos a construir un futuro mejor para nuestros hijos, entre otras cosas, para que ellos no padezcan lo que padecimos nosotros, lo que padecieron sus padres. Por tanto, bueno, mirar al pasado, evidentemente. Mirarlo con memoria también. Recordar lo que ocurrió todos los días. Pero hacerlo sin rincón. ¿Y le preocupa también la imposición que pueda haber de relatos ahora mismo, que cada uno quiera hacer su relato? Construir un relato único creo que es algo absolutamente imposible. Por lo menos a estas alturas yo lo veo imposible. Y evidentemente habrá miles de relatos. Probablemente cada ciudadano o cada ciudadana de Euskadi tenga su propio relato. Y ese relato es tan válido como otro y cada uno tendrá su propia verdad y esas verdades irán aflorando. Lo que conviene es precisamente eso, ¿no? Que afloren y que cada cual la cuente. Y que eso quede reflejado en documentos, en libros, en documentales, que precisamente las generaciones futuras puedan verlos, puedan leerlos y puedan observar con su propio criterio qué ocurrió aquí en Euskadi para que eso no se olvide. Eso es importantísimo. Ya en la campaña anterior, alguna formación política estaba abogando precisamente por un gobierno de izquierdas. Ese gobierno de izquierdas actualmente en Euskadi, observando cuál es el panorama y la división, tendría que partir del Partido Socialista, de Formaciones Comunidades Podemos y de Euskalerriabildo. ¿Qué es lo que faltaría para que el Partido Socialista de Euskadi y Euskalerriabildo se entendieran como gobierno? Ya sé que acuerdos puntuales los ha habido en Euskadi, ¿no? Es más lejos ir una, Ibar, etcétera, pero son para acuerdos muy concretos. Yo creo que a la izquierda a Berchale todavía le queda recorrido por hacer y, evidentemente, sobre todo lo que le queda es ratificar con hechos las declaraciones que hizo, por ejemplo, el otro día en Ayete, ¿no? Porque hacer declaraciones está muy bien, pero si eso luego no se ve ratificado con hechos, pues poco o nada tenemos que hacer. Pero a partir de ahí se habla mucho de la coalición de izquierdas. Pero tenemos que recordar una cosa. La izquierda a Berchale, evidentemente, es de izquierdas, pero Antitud y sobre todo es soberanista. Y eso no lo tenemos que olvidar. ¿Está dispuesta la izquierda a Berchale a abandonar esa vía del soberanismo y del independentismo? Pues ya sabemos que a la izquierda a Berchale, cuando se le pone la balanza soberanía izquierda, la balanza siempre cae del lado de la soberanía. Por tanto, en fin, es una primera reflexión que lanzo. En cualquier caso, nosotros no vamos a estar mirando si pactamos con unos o con otros. Nosotros siempre pensamos para qué y no con quién. Eso tiene que ir siempre por delante. ¿Para qué queremos gobernar? Y después, en función de los programas electorales y de la fuerza que les haya dado la ciudadanía a través de las urnas, decidiremos con quién. Pero ante todo y sobre todo lo primero es para qué. En cualquier caso, para que se realicen determinados planteamientos o si inicie una reflexión sobre ese hecho, creo que cuando menos lo primero que tiene que producirse son unas elecciones que es cuando la ciudadanía decide qué fuerzas o qué partidos políticos tienen determinada fuerza y cuál es otra concreta. Por tanto, esperemos a ese momento. Veamos si los hechos acompañan a las palabras y sobre todo, si esos partidos, me da igual que sean de un lado o de otro, presentan programas competitivos que vayan en consonancia con lo que ofrecemos a esta sociedad. Pero también hay asuntos guadiana que van a surgir y de hecho ya están previstos. El nuevo estatus, por ejemplo, que va a estar de por medio, eso va a incomodar o al menos va a friccionar al Partido Socialista con el Partido Nacionalista Vasco. Por poner un ejemplo. Sabemos además porque las posiciones son distintas. Es que hubo informes de cuatro expertos y cada cual da una opinión distinta. Y además, mira, en ese caso concreto conviene recordar cuando al Partido Nacionalista Vasco se le eriza a los vellos cuando alguno pone encima de la mesa lo que puede pasar en un futuro. Cabe recordar que, entre otras cosas, el Partido Nacionalista Vasco pactó unas bases de ese nuevo estatus con la izquierda a Berchale y en ese momento no pasaba absolutamente nada. En fin, no hemos sido nosotros los que hemos pactado con la izquierda a Berchale, algunos presupuestos en Madrid y algunas cuestiones puntuales en unos ayuntamientos en los que, dicho sea de paso, el PNV no nos da la estabilidad que debería. Y cabe recordar, por ejemplo, que el Partido Nacionalista Vasco se fue a pactar Lizarra con Batasuna cuando ETA todavía mataba o que incluso se puso de acuerdo con Euskal Herritarro para desbancar a los socialistas de ayuntamientos como el del Valle de Trápaga o como la Sarte Oria o que incluso están pactando con Bildu en el gobierno de Navarra unos presupuestos, porque forman parte de ese gobierno de Navarra que pacta con Bildu unos presupuestos. Bueno, ejemplos hay muchos. Yo creo que no hay que ponerse nervioso, no conviene ponerse nervioso. Ahora hay que estar centrados en lo que tenemos que estar centrados, que es en salir de esta situación, salir con garantías, sin dejar a nadie atrás y en el futuro, pues ya se verá para qué y no tanto con qué. Pues Ene Condueza, Secretario General de los Socialistas Vascos, le agradecemos el que nos haya acompañado en esta mañana. Le reitero la felicitación precisamente por el nuevo cargo y ya veremos, haremos seguimiento de todo el trabajo desarrollado. Aquí estaré cuando lo estiméis oportuno. Es que de casco. Es que de casco.